El actor Shia Leboeuf, conocido por su papel en las películas de Transformer, confesó en una entrevista que sumergirse en la Biblia mientras se preparaba para una película le hizo encontrarse con Dios. La estrella de Transformer, Shia Leboeuf, ha transformado seriamente su propia vida. Leboeuf, de 36 años, habló durante una larga entrevista con el obispo Robert Barron en su programa World on Fire sobre su asombroso camino hacia la fe. El actor dijo que Dios se abrió paso hacia él mientras estaba en un monasterio para su papel principal como un fraile franciscano en su próxima película. Leboeuf le dijo a Barron que su tiempo en el monasterio dejó de ser una preparación para una película y se convirtió en algo más allá de todo eso. Si bien reconoció que nunca se vio a sí mismo como ateo, él admitió que sí se definió como agnóstico al que le gustaba discutir. Sin embargo, en última instancia recurrió a la fe cuando su mundo estaba en llamas. Mi opinión sobre Dios antes de que esto sucediera, antes que el dolor me golpeara, antes de que mi mundo se derrumbara, era arte, amor y Dios. Son la misma cosa. Son sinónimos y como artista que crea arte me encontré en una posición de Dios justo donde yo estaba al mando. Su papel llegó en un momento trágico de su vida. Leboeuf dijo que había herido a mucha gente y se sentía tan avergonzado de sí mismo que una vez consideró el suicidio. Aproximadamente un año antes de que Leboeuf viajara a Italia para comenzar a filmar las escenas del padre Pio, su exnovia lo demandó por agresión sexual, infringir daño emocional, angustia y agresión. También acusó a Leboeuf de haber dado a sabiendas una enfermedad de transmisión sexual. El actor, por su parte, ha negado la acusación. Fue en esa temporada que Leboeuf aceptó el papel principal en la película que narra la interesante y controvertida vida del difunto sacerdote italiano. La preparación de su papel comenzó con la lectura del libro de Mateo. Y luego te adentras más en el evangelio y luego me metí con elementos similares como el Redentor. Sentí que comencé a leer sobre una ruta. Comencé a leer un mapa hacia algo como, déjalo ir. Eso es lo que obtuve de los evangelios. Si pudiera resumirlo en dos palabras, sería como, déjalo ir. Y en ese momento, cuando lo estaba leyendo, me estaba aferrando tan fuerte a una vida que se me escapaba de las manos, a 35 años de control que el evangelio me invitó a soltar. El actor, a pesar de que se llamó a sí mismo agnóstico, asegura que estudiar la Biblia le permitió tener una idea mucho más allá de lo racional. Tengo una creencia porque es racional, es lógico. No es lógico o racional ser ateo. Si en realidad lo profundizas, tienes el Big Bang y luego estás perdido de nuevo. Otra vez tienes que explicarlo de alguna manera, lo que te pone en una situación de creencia. Pero mucha lógica y mucho racionalismo me quita los sentimientos, lo que me quita la conexión. El sacerdote católico que retrata Leboeuf es el conocido Padre Pío, una persona ciertamente controvertida. Fue reverenciado por los católicos por supuestamente experimentar los estigmas, la apariencia de heridas corporales que se relacionan con la crucifixión de Jesús. También se le atribuye haber tenido habilidades extra bíblicas y cuestionables. Muchas de estas supuestas habilidades contradicen en muchas maneras las escrituras. Sin embargo, el haberse acercado a la Biblia le dio a este actor un cambio que marcará su vida. Al informar sobre los pasos que las personas de alto perfil pueden estar tomando para buscar de Dios o comenzar una relación con Él, CBN y Mundo Cristiano no respalda el comportamiento pasado o actual que pueda no alinearse con la palabra de Dios. A medida que informamos los desarrollos positivos en los viajes espirituales de las celebridades, alentamos a nuestros lectores a orar por todos y cada uno en las noticias, para que el fruto de Dios crezca en todas nuestras vidas. Hola a todos, si le gusta el contenido que nosotros compartimos a través de YouTube, le invitamos a que converse con nosotros y opine a través de nuestro Twitter. Recuerde que estamos como Mundo Cristiano, suscríbase y converse con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!